Para la Solana es fantástico, es una seña de identidad cultural y supone ubicar nuevamente a la Solana en el mapa. En este caso por cultura, pero la Solana invito a que todo el mundo vaya del 20 al 29 en estas jornadas, porque no solamente somos cultura, somos música, como he dicho antes, la Solana se come, se bebe, se baila, se huele, se siente. No se puede definir de otra manera y la gente tiene que pisar el suelo y sentir el palpitar de mi tierra para ver lo que es la Solana. Les invito encarecidamente a que vayan y disfruten de nuestra zarzuela, la más emblemática para nosotros, nuestra rosa de la zafrán, y pasen por sus calles y puedan conocer más profundamente lo que es mi pueblo, porque como les digo, no solamente un lugar especial en el corazón de Ciudad Real, para poder definirlo hay que sentirlo. Por eso invito encarecidamente, por favor, visiten la Solana, disfruten de estas jornadas, disfruten de esta zarzuela, porque es una experiencia única en la vida.